En contexto A nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? José Cardoza nos informa El informe del Mecanismo de Seguimiento para Personas Presas Políticas publicado este 5 de abril destaca que la dictadura está implementando un nuevo patrón de juicios express para el posterior destierro de los secuestrados El mecanismo señaló que se han registrado cuatro excarcelaciones de secuestrados políticos durante el mes de marzo Paralelamente, se agregan a la lista tres personas capturadas en años anteriores para un total de 36 personas secuestradas políticas a la fecha El opositor Jason Salazar Rugama, de 26 años fue secuestrado por la policía sandinista este martes 4 de abril a las 8 de la mañana según informaron plataformas políticas de oposición Salazar, integrante del movimiento universitario 19 de abril fue secuestrado en su casa de seguridad misma que fue allanada La emprendedora Anielka García de la ciudad de Chichigalpa, Chinandega fue secuestrada este martes 4 de abril por la policía sandinista según denunciaron organizaciones de oposición en comunicados según la información de plataformas opositoras García fue secuestrada por elaborar y poner a la venta camisetas alusivas al quinto aniversario del estallido social de abril de 2018 En el informe semanal del Plan Nacional de Emergencia Vial que comprende el periodo del lunes 27 de marzo al domingo 2 de abril la policía sandinista a través de la Dirección de Seguridad de Tránsito informó que aplicó 5.972 multas a conductores La comisionada general Vilma Reyes jefa de Tránsito Nacional al servicio del régimen detalló que las multas fueron relacionadas a las causas principales que provocan accidentes de tránsito con víctimas Además informó que del total de las infracciones 1.271 fueron aplicadas a motociclistas por conducir sin casco de protección y se ocuparon 294 vehículos Y en el ámbito internacional los servicios de emergencia estatales de Rusia han informado este miércoles que los bomberos de la capital rusa Moscú han extinguido un incendio que ha comenzado en el tercer piso de uno de los edificios de la sede del Ministerio de Defensa cercanos al Kremlin En la calle Zamenca 19 se inició un incendio en uno de los edificios en el territorio del Ministerio de Defensa indicó un portavoz mientras que el Ministerio explicó en un comunicado que los trabajadores de turno detectaron humo en las instalaciones El Departamento de Bomberos y el Ministerio de Situaciones de Emergencia acudieron al lugar señalaron Para Café con Voz José Cardoza Gracias José por tu resumen Vamos a hacer programa todos los días lo que le prometí a Doña Deí que es que lo vamos a hacer más corto Eso Pero bueno va a haber dígale a Bayron más tarde a ver qué va a hacer SW nos mandó un superchat que dice exigimos libertad para Monseñor Orlando Álvarez y resto de secuestrados políticos gracias a SW El caso de esta joven Anielka García secuestrada por la dictadura allá en Chichigalpa denota el nivel al cual ha llegado el régimen de los mostrencos del Carmen de tener de tener vigilado y de cerca a todo aquel que les parece sospechoso que ha sido parte de la rebelión de una u otra forma Imagínense ustedes que esta muchacha fue secuestrada ayer y la única razón que hasta ahora se conoce es porque o sea dio a elaborar y puso en venta camisas alusivas a la rebelión de abril de hace cinco años eso bastó para que la guardia sandinista llegara irrumpiera en su casa y se la llevara secuestrada ha habido varios comunicados de compañeros de lucha de Anielka y de organizaciones también opositoras porque se trata de una acción por medio de la cual se manda un mensaje también a todo aquel que se mueva medio extraño o haga algo que porque imagínense ustedes el que quiere comprar la camiseta la compra un negocio le desbarataron el negocio se llevaron todo o sea le robaron para decirlo como en buen nicaragüense le robaron se llevaron toda la ropa que tenía ahí pero a ver es un negocio privado privado vendo camisas camisetas vendo pantalones lo que sea y la gente que sabe que yo no simpatizo con la dictadura o con el régimen simplemente no se acerquen a mí a mi tienda yo le vendo a la gente que quiere comprar usted quiere comprar una camiseta de abril del 2018 yo la tengo un negocio privado pero a eso también la dictadura le teme a las camisetas que rememoran este por eso es que vamos a hablar con Byron más adelante de lo que significa el mes es una pesadilla para la dictadura el mes y en este caso Daniel K. García ha sufrido definitivamente las consecuencias de poner en venta una camiseta que la puede comprar el que quiere comprar usted es sapo usted se nutre usted no simpatiza cuando la compre ya está punto ah no pero es que llegó seguramente a los ojos de los sapos a los ojos de los sapos mira esta muchacha está vendiendo y dijeron a la guardia y ahí está las consecuencias doña Díquel me va a decir algo dice que para después pónganme los tweets que ha que ha habido alrededor del secuestro de Daniel K. García póngalo doña Díquel seguiditos por favor irnos leyendo porque se trata como les digo de un negocio privado particular no está vendiendo droga no está vendiendo nada ilegal dice Yubran suazo escarcelado y esterrado trabajar honradamente no es ningún delito menos aún razón para privar de la libertad a nadie demando la libertad inmediata de Daniel K. García joven chichigalpina que fue detenida por la policía orteguista exijo respeto a su integridad física y libertad para Anielka dice este tweet de Yubran Suazo Lestre Alemán también escarcelado y desterrado nos sumamos a la denuncia y la demanda de libertad por Anielka joven madre nicaragüense que fue secuestrada por la dictadura de Ortega los cobardes andan cazando a inocentes dice por ahí libertad para Anielka García y está retuiteado el el tweet de aún de la alianza universitaria nicaragüense acá está Alex Hernández otro desterrado joven desterrado y secuestrado y desterrado político denunciamos el secuestro de la emprendedora Anielka García exigimos el respete su integridad física y mental así como sus derechos son parte de las reacciones que se han dado luego que se conoció la dictadura esta acción de la dictadura de llevarse porque si a una joven que tiene un negocio privado que le vende a las personas que desean comprarle obliga a nadie y que para ellos para la dictadura cometió el atroz delito de estar a elaborar camisetas y también ponerlas a la venta en su negocio particular otro secuestro que se registró en las últimas horas es el de Jason Salazar Jason Salazar Rugama de 26 años fue secuestrado por la guardia sandinista el martes por la mañana de acuerdo a la información que se ha conocido Salazar es integrante del movimiento universitario 19 de abril y fue secuestrado en la casa que se encontraba que fue allanada por la guardia sandinista dice el comunicado que oficializó el secuestro de parte de los opositores la policía irrumpió en su casa con un operativo de 20 agentes en su búsqueda hicieron un allanamiento ilegal de la vivienda se llevaron pertenencias personales y en la patrulla fue trasladado con destino al distrito 3 de Managua donde hemos confirmado que lo tienen detenido injustamente dice este comunicado que tienen ustedes en pantalla que agrega el mes de abril ha sido crucial para los jóvenes nicaragüenses que queremos construir un país en justicia libertad y democracia esta detención ilegal refleja el verdadero sentir del régimen que teme y en consecuencia persigue a los jóvenes que somos el presente y futuro de nuestra nación y ahí piden exigen que se respete la integridad física de Jason y su liberación inmediata dice libertad para Monseñor Álvarez en el en el youtube perdón propiedad privada cuando existió estado de derecho o sea la propiedad privada existió cuando existía el estado de derecho ahora no existe el estado de derecho que dice ah si si se la di y y él se va a comunicar con con usted Manuel yo le yo cumplí con 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 el cometido que usted me usted me me pidió así que no se preocupe que él lo va a llamar nuestro amigo Manuel Guillén las reacciones en relación al secuestro de Jason fueron las siguientes Juan Sebastián Chamorro la represión de la dictadura no da tregua capturan a Jason Salazar libertad para él Jason había tenido un involucramiento muy visible desde el 2018 ahí está el cartel que se ha compartido por el movimiento 19 de abril que dice lo siguiente exigimos tu libertad Jason Salazar y ahí está todo descrito todo lo que ha ocurrido en las últimas horas en relación a este joven vamos con otro tweet del de la alianza universitaria nicaragüense que dice denunciamos la detención arbitraria de Jason Salazar líder del movimiento 19 de abril en Nicaragua y el allanamiento ilegal en su casa ocurrido este martes 4 de abril demandamos su libertad inmediata y el respeto irrestricto a sus derechos humanos Valesca Valle también compartió Valesca que hace unos días denunció en su red social lo que había ocurrido con ella para obligar a salir del país esta es su reacción esto ha sido un calvario te quiero libre Jason Salazar es parte de lo que ha ocurrido en relación a estos secuestros de semana santa secuestros en semana santa que le parece Harold Castillo dice en un superchat volvieron los motorizados en la noche a abrir los desvelas viva Nicaragua libre viva así es si señor dele me gusta al programa dele me gusta al programa porque sus me gustas nos ubican siempre entre los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales cada uno de sus me gustas lo valoramos enormemente porque son ustedes los que nos ayudan a que nuestro programa se recomiende en las plataformas digitales por los me gustas que tiene recuerde que su sonrisa debe cuidarla en Sweetwater Dental Clinic que está ubicado en la 105 00 West Flagler ahí encuentra el mejor servicio que garantiza que usted va a sonreír siempre siempre plena y orgullosamente 305-223-7766 es el teléfono que debe marcar para que lo estén esperando el doctor Maxwell Cárdenas y su equipo no ponga su dentadura su sonrisa y la salud bucal en manos de otro que no sea el doctor Cárdenas en Sweetwater Dental Clinic bien ha lanzado una campaña mundial de oración por el obispo por la liberación del obispo de Matagalpa Rolando Álvarez lo hizo Félix Maradiaga en este tweet que ha compartido y que ha sido visto en diferentes medios de comunicación internacionales incluso en el cual se pide verdad que en el mundo entero los católicos pidan por la liberación de Monseñor Rolando José Álvarez aquí en la dictadura le ha recetado cárcel por más de 26 años y hace unos días lo presentó para para demostrar que estaba vivo que no estaba con los ojos morados que no estaba con la nariz sangrante ni con la boca reventada porque eso es lo que creen ellos que es tortura o sea la tortura es nada más estar todo morateado y estar golpeado por todas partes no es eso tortura esa es tortura física abiertamente indiscriminadamente propinada pero la tortura blanca que es la que ellos implementado contra los secuestrados políticos eso ha sido un blanco de eso también veamos el tweet de Félix Maradiaga o los tweets de Félix Maradiaga hablando de esto antes enox direct o enox direct luis podés confirmar el destierro de Saturnino cerrato venía del salvador y no lo dejaron entrar no tengo idea ni tengo información sobre esto querido enox enox con x con x pero vamos pero vamos a averiguar vamos a averiguar a ver si antes del programa se puede tener alguna información sobre esto gracias por este super chat aquí están los tweets de Félix Maradiaga que dicen les invitamos a la campaña mundial de oración por la libertad de Monseñor Rolando Álvarez el propósito de esta acción espiritual es que a la par de la oración por la libertad de los presos políticos del mundo conozca la persecución que sufre la iglesia católica en Nicaragua y el otro tweet dice lo siguiente la campaña de oración es acompañada de una serie de acciones concretas de incidencia diplomática para aumentar la presión internacional en pro de la liberación de nuestro obispo es lo que indicaba Félix Maradiaga vamos a preguntarle detalles de cuando es la jornada si comienza hoy si comienza mañana si ya está en vigencia a ver si nos da algún detalle en particular y se lo vamos a decir a través de nuestras redes o mañana en el programa de jueves de redes super chat y llamadas telefónicas hablando de Monseñor Álvarez siempre la oficina del alto comisionado de Naciones Unidas cuyo mandato ha sido renovado el pasado lunes por la votación que se realizó en el Consejo de Derechos Humanos pidió la liberación del obispo de Matagalpa y de los 37 secuestrados políticos del régimen de Ortega y de Murillo recuérdese que el jueves una votación de 21 a favor 5 en contra y 21 abstenciones tanto el mandato del del alto comisionado para seguir observando y monitoreando la situación de Nicaragua de cerca a través de la oficina en Panamá particularmente se extendió por dos años más se extendió este trabajo y el del grupo de expertos de derechos humanos que presentó su primer informe y que concluyó que en Nicaragua se han cometido crímenes de lesa humanidad esto es lo que dice el tweet de la oficina del alto comisionado el alto comisionado Walter Torque hace un llamado urgente a las autoridades para que liberen inmediatamente al obispo al arzobispo es al obispo porque el señor Álvarez es obispo no es arzobispo el arzobispo es el metropolitano inmediatamente al obispo Rolando Álvarez y las 37 personas detenidas arbitrariamente ojalá y que me gustaría a mí en algún momento lo que pasa es que no hay no hay tantas herramientas y si las hay no las ocupa en estos tweets dijera que lo liberen inmediatamente de lo contrario que venga la advertencia de lo contrario vamos a llegar a traer a Ortega de lo más ralo vamos a llegar a traer a Murillo de lo más ralo ahí si aún no lo pensaría pero no sé pues porque es un tweet no no soñadí que si alguien le puede decir que será lo más ralo de una persona tal vez nos ayudan ahí en su mensaje pero de lo contrario esto de que inmediatamente o sea uno dice que es un comunicado enérgico sí un tweet enérgico sí pero más allá de eso Ortega se carcajea para ser que le están haciendo cosquillas en los pies o en con plumas a la orilla en los costados en los sobacos no sé no sé y no y no digo a ver digo esto no para demeritar el trabajo sino que lamentablemente la comunidad internacional ha quedado ve a Ortega y se vuelve a ver todo y que hacemos contrato de salvaje le hemos dicho esto le hemos dicho lo otro pero tienen herramientas no las ocupan si ese es el problema que no las ocupan ya lo que dijo el delincuente de Dante Mossi lo más raro es de los pelos del sobaco no sé si en el caso de la cecínica será no sé bueno sigan con sus sugerencias por favor Mossi dice que si hubiesen sanciones al estilo de Rusia contra Nicaragua ahí sí se corta se corta la ayuda imagínense ustedes a qué nivel este financiador de la dictadura que hay que llevar las cosas porque para que la comunidad internacional llegase a sancionar a Ortega como lo ha hecho con Putin entonces Ortega tendría que hacer lo que ha hecho Rusia con Ucrania Putin con Ucrania que Ortega invada Costa Rica porque no va a invadir Honduras porque Honduras es amiga la esta esta hazme reír de Xiomara Castro es amiga de Ortega y lo defiende ahora en los foros internacionales y pide que se levante el bloqueo el bloqueo contra Nicaragua cosas cosas que son realmente eh eh ridiculeces y que suenan realmente o sea suena hasta ofensivo pero entonces para que para que la comunidad internacional reaccionara con la dictadura de Ortega como con fuerza al nivel de Rusia tendría que invadir a Costa Rica que es con la que se lleva menos bien desde la perspectiva de afinidad porque Rodrigo Chávez con todo y lo que nos todo y lo que nos pueda generar Rodrigo Chávez con su manera de llevar las cosas en su país a lo cual tiene derecho porque el soberano y los costarricenses eligieron esa es la democracia con todo y lo y lo malo bien que nos pueda caer pues Rodrigo Chávez y su canciller cada vez que pueden al lado de Nicaragua y han dicho que no hay democracia entonces Ortega que no hay democracia que se ha solicitado la libertad de los secuestrados políticos entonces eso a Ortega le molesta que venga el vecino a decirle que es porque los otros Bukele la Xiomara Castro Jean Matei Cortizo vota por lo menos los otros se abstienen no quieren saber nada entonces tendría que llegar a invadir Ortega a Costa Rica para que invadirla y tratar de que ese territorio sea de él completo porque es lo que quiere Putin que Ucrania todo ese territorio sea de Rusia entonces Ortega tendría que llegar a ese punto de querer que Costa Rica a través de una invasión militar en la que maten a diestra y siniestra a sangre fría a cantidades de costarricenses entonces ahí vendrían las sanciones de la comunidad internacional al estilo de lo que dice Mossi porque Mossi va a buscar cualquier justificación para tener a Ortega como aliado dándole su voto para su reelección y para todo ese bacanal que se tienen con los recursos del del Bessi que nos describió bien muy bien y detalladamente la semana pasada el ex representante de Costa Rica en ese en ese organismo Otón Solís si señor si señor antes de seguir recordarles que Just Roots Color Bar Just Roots Color Bar está esperando que el retoque y refrescamiento que necesita del color de su cabello se lo realicen en la 6809 Chimmy Rock allá en la ciudad de Belén en Texas marque el 281-888-5184 para que haga su cita lo estén esperando y que definitivamente las canas que hay en el cabello desaparezcan y que se vea completamente natural rejuvenecido hermoso esplendoroso siempre que vaya a Just Roots Color Bar al salir dirá he tomado la mejor decisión definitivamente me veo nítido o nítida yo les decía ayer que cualquier cosa que pase en estos días como el accidente en el que lamentablemente murió el sacerdote Bayardo Celedón Díaz en Matagalpa pues uno tenía que ver de lado y decir bueno dentro de los ofrecimientos que ha hecho Asesínica para esta Semana Santa podría estar también la muerte de algunos religiosos o cura o sacerdote eso no sería extraño pero porque murió un accidente de tránsito el padre Celedón Díaz pero hoy conocimos de otro accidente de tránsito en el que está involucrado también un sacerdote en este caso Juan Amil Carlazo del municipio indígena de San Lucas en Madrid escapó de la muerte porque se le fueron los frenos de repente en la camioneta en la que iba circulando y vean ustedes como quedó la camioneta si esta camioneta se ha volcado y si tuviésemos otra tragedia pero vean maniobró es una camioneta nueva camioneta nueva prácticamente y extrañamente se le fueron los frenos cuando transitaba en la carretera que va de San Lucas a La Sabana y ahí se dio cuenta que iba sin frenos que la camioneta no tenía frenos quedó en esta posición el vehículo y uno puede y uno dice esperate dos accidentes de sacerdotes uno mortal y otro casi casi en la misma dirección en menos de 48 horas ¿no les parece a ustedes que es un tanto extraño para mi si piensa mal y acertarás con la dictadura dígame doña Díquel la vea doña Díquel la mando levantada como estás en clase dígame Santa María hace cínica muy cínicamente como ella sabe hacerlo ¿no? lamentó la muerte del padre Bayardo y le mandó saludos a a Sonia a Pedro a Luis a Manuel a André a todos mencionó mencionó todos los familiares en una acción que como les digo es de cinismo puro porque gracias al nuevo Patreon ¿cómo se identifica? primer nombre tiene ahí bueno gracias a la persona que se ha sumado a los Patreon en este momento muchísimas gracias entonces hace cínica diciendo condolida ya también pobrecito el padre pobrecito de su familia mientras hemos visto en Semana Santa y todas las semanas y meses anteriores a esta fecha lo que ha venido haciendo en contra la iglesia católica hipocresía como me puso un amigo aquí que me pareció desde yo muy atinado el cinismo satánico en grado superlativo es algo que eso o sea en el extremo del extremo del extremo cinismo satánico en grado superlativo mandándole las condolencias a la familia cuando persigue a la iglesia católica de lado a lado prohíbe las procesiones persigue a niños que se disfrazan de sirineo una cosa sin nombre pero vean el padre lógicamente que las circunstancias hacen que este sacerdote tenga miedo prudencia cuidado emitió un documento para guardar las distancias de las informaciones que se han dado alrededor del accidente y tomando en cuenta lo que pasó con el padre vallardo vean lo que dice el documento yo el premítero Juan Amílcar Lazo Rivera párroco de la parroquia de San Lucas en el municipio de Madrid declaro que he tenido un accidente automovilístico hoy martes santo a eso de las 10 y 20 de la mañana bajando la cuesta de la reforma en la carretera Cuzmapa hacia la sabana regresando de una visita a mi familia de pronto sentí que no tenía frenos por lo que con pericia pude evitar que el caso pasara a más sufriendo daños materiales en el vehículo que conducía afortunadamente sin causar daño a terceros ni a mi persona gracias a Dios como se lo he declarado a la policía encargada de hacer debidas averiguaciones quiero agradecer a las personas y a mis hermanos sacerdotes que han estado pendientes de mi estado asimismo aclaro que no he sido entrevistado por ningún otro medio de comunicación oral o escrito y oficialmente he hablado del accidente solamente con agentes de la policía por lo tanto no asumo responsabilidad por ninguna otra información que sobre este asunto haya circulado entonces el sacerdote afectísimo en Cristo Jesús padre Emil Carlazo lo que denota con su mensaje es que tiene miedo de que los medios en este caso a ver aparece Luis Galeano haciendo una conjetura y diciendo que es demasiado extraño esto de los accidentes y que podríamos pensar que no se trata de accidentes sino acciones que tienen mano criminal porque el padre Vallardo murió y no puede decir que fue lo que pasó y ahora este sacerdote Lazo Emil Carlazo Juan Emil Carlazo dice yo he hablado con la policía nada más lo que aparezca en los medios no tiene que ver nada porque no he dicho nada a nadie es decir hay un miedo notable lógico también sobre lo que ocurre pero uno mira dos accidentes casi seguidos y en el caso de Juan Emil Carlazo había sido citado por la guardia sandinista en los días en los que fue secuestrado Monseñor Orlando Álvarez y querían también preguntarle si él había estado hablando en las misas sobre aunque este no es un padre que hable mucho ni que uno lo conozca parece que lo habían bombeado como se dice popularmente los sapos y lo habían citado para que llegara a declarar es decir ya conoce a la policía de Daniel Ortega y Rosario Murillo por la persecución política no porque lleguen a custodiarlo ni porque se lleven bien con ellos no es porque lo habían citado para preguntarle relacionado con sus pronunciamientos y con sus homilías y seguramente le dijeron que se abstuviera de mencionar al obispo de Matagalpa extraño accidente claro que si dice libertad para Monseñor Álvarez ahí en en el superchat así asesinaron a los de la resistencia en los años 90 el comandante Franklin Israel Galeano murió así un accidente otros murieron en trifulcas porque en una discoteca en un bar se llamó un pleito y alguien sacó una pistola y mató al que era miembro de la resistencia a otros los mataron porque los querían asaltar y se resistieron supuestamente y les pegaron un balazo o una cuchillada así fueron decenas de miembros de la resistencia los que murieron después de los años 90 y la persecución contra los niños y jóvenes que esto fue un andaime hoy vean ustedes como los jóvenes que pretendían realizar una procesión corrieron nuevamente porque los cenutrios iban tras de ellos vean ustedes estas imágenes son impactantes pónganme el ambiente la próxima vez para yo por allá por allá por allá Increíble, son imágenes realmente que uno no puede creer que esté pasando esto en Nicaragua. Que jovencitos, chavalitos, adolescentes, muchachos corran despavoridos porque la guardia lo viene siguiendo, es una cosa inaudita realmente, inaudita. Nadie puede entender tal cosa, ¿verdad? Tal cosa. Solamente los desquiciados del Carmen y sus secuaces. Y hablando de las persecuciones. Ya se fue. Pónganme por favor el video para que la gente se acuerde de quién es. Ya se exilió, nos están diciendo que se exilió. Aquí también me está diciendo por otro lado la misma información. Que se exilió, parece, en Costa Rica el joven que en Matagalpa grabó lo que estaba pasando. Yo voy a ponerlo, doña Díquel, que habló de la afinidad del vicario con la dictadura del Frente Sandinista. Veamos a este muchacho, según lo que nos está llegando de información, parece ser exiliado en Costa Rica porque le advirtieron, parece, le cantaron, le soplaron que lo iban a echar preso. Entonces parece que decidió irse del país y es lo que la dictadura pretende también. Este joven que está en pantalla, déjeme el ambiente, doña Díquel, para que la gente recuerde lo que está diciendo. No hubo procesión desde el colegio de San Luis, se queda enfrente de la catedral, no hay. Pero resulta que estamos siendo acompañados por la policía sandinista. Y no permitieron que hubiese procesión, hoy domingo de ramos. Y entonces como vemos ahí, ahí se encuentran. Hay dos cuadras, hay dos cuadras de cordón policial. Igual hay infiltrados aquí dentro de la catedral. Como vemos, ahí están los policías. Y la bendición de Palma va a ser dentro de la catedral. Y parece que la va a presidir el vicario general de la diócesis de Matagalpa. Mira, me parece que se entrevistó como ofrenda. Este joven, según la información que nos ha llegado ahora hace unos minutos, parece decidió irse de Nicaragua porque la dictadura iba por su cabeza, al igual que lo ha hecho con otros opositores u otros ciudadanos que denuncian lo que está pasando, la persecución a la iglesia católica de nuestro país. Antonio Urrejola, recuerdan que hace un mes dejó de ser canciller de Chile. Fue extraño, ¿no? El movimiento de Urrejola. Uno dice, ¿qué pasó con Antonio Urrejola? Si era, pues, dentro de las fichas que tenía en su tablero Boric, era como de lo mejor que podíamos ver, ¿no? Hoy brindó una entrevista al diario El País y habló por primera vez de qué fue lo que pasó para que dejase el cargo. En conversación con el país, la ex ministra de Relaciones Exteriores, que fue comisionada de la CIDH para darle seguimiento al tema de Nicaragua en el 2018, dice Martín de Porres Amador, a quien le mandamos un saludo, nos manda un superchat que dice, Saludos Luis, no es normal que pasen estas cosas en un país. Sapo, ábranos ojos porque ustedes van a ser de los más afectados por ignorantes, dice Martín de Porres, a quien le mandamos un abrazo y nuestro cariño de siempre le agradecemos su superchat. Dice, en conversación con el país, la también expresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que su año en el gobierno de Boric fue más intenso de lo que imaginaba, sin parar. En ello, la ex secretaria de Estado reveló, además, que nunca imaginé que iba a tener tanta resistencia. Era una dicotomía salir al extranjero y ver el reconocimiento de Chile y al propio presidente Boric, no solo en la región, sino en Europa, y regresar al país y recibir tanta crítica gratuita e infundada. La tenían en contra de ella, parece gente dentro del mismo gobierno. Es lo que uno puede deducir de sus declaraciones. Urrejola declaró que existe un grupo fuera de la Cancillería de personas vinculadas a los temas internacionales a quienes incomodó la renovación y modernización que nos propusimos llevar adelante. Escuché muchas veces a muchas de estas personas mirar con desprecio cuando yo hablaba de estos nuevos ejes, como la política exterior feminista y la política turquesa, agregó. Misoginia y acoso. Por otro lado, Antonio Urrejola acusó que en el mundo de la política exterior, llámese cancillerías u organismos internacionales, sigue existiendo misoginia. Además, dijo que el acoso afectó el trabajo interno. Sin embargo, también realizó una autocrítica que incluye a los subsecretarios. Tuvimos una mala gestión comunicacional. No supimos comunicar lo que estábamos haciendo y pasamos a ser una cancillería reactiva a las bombas que aparecían, algunas inventadas y otras no. Se hablaba de que yo era novata cuando tengo 54 años y un currículum que da muestras de mi carrera en materia internacional, aunque no sea parte de ese club que ha ido creciendo al alero de la cancillería chilena. Yo no creo que con un hombre con un currículum como el mío todo esto hubiera ocurrido, dijo Urrejola. El ex canciller también abordó uno de los episodios más polémicos en su gestión que ocurrió durante los incendios forestales respecto a los cuestionamientos a sus vacaciones. Sobre esto, Urrejola reiteró, La resistencia que sufrí en Chile sobrepasó todos los límites. Entiendo el debate y las críticas políticas, pero eso se transformó en críticas personales, acoso, inventos a través de la prensa. La guinda de la torta, en este caso sería la cereza del pastel, fue lo que ocurrió en febrero durante los incendios forestales. Fui portada de periódicos por ser la canciller que estaba de vacaciones cuando el trabajo que me correspondía como ministra de Relaciones Exteriores era llamar a mis pares, es decir, a los cancilleres, para coordinar la ayuda internacional, lo que bien podía hacer o pude hacer desde cualquier lugar del mundo. Todo este episodio me hizo comprender que operó en mi contra un grupo de interés empecinado en hacerme la vida imposible, aseguró. Finalmente, la ex ministra chilena se refirió al audio de una reunión en la cancillería que se filtró por error en los medios y en donde se escuchan duras críticas al embajador de Argentina, Rafael Bielsa. El episodio fue doloroso en términos personales por la periodista de cancillería que lo envió y porque la circulación de ese audio no solo generó daño a las personas nombradas, sino a las que estaban presentes en la reunión, varios de ellos funcionarios de carrera. Hasta el día de hoy, yo me pregunto si yo hubiera sido un hombre y hubiese salido un audio de una conversación privada no autorizada que se divulgó por error a la prensa, la reacción hubiese sido la misma donde el debate se centró en el tono de la conversación filtrada, dijo Rejola. Yo creo que no, no hubiese pasado lo mismo porque lo que realmente es grave acá fue que se grabó sin mi autorización una conversación privada de la canciller con sus asesores y encima se divulgó por error o por las razones que sean. Es parte de lo que dice Antonio Rejola. Fíjense ustedes, todo el ambiente que estaba viviendo, impresionante, impresionante. Dicen que estamos bien, doña Nadie. Estamos bien, ¿verdad? Sí. No, 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 estaba revisando. Entonces, las intrigas palaciegas, las cerruchaderas de piso, las puñaladas traperas y ese mundo en donde la hipocresía es parte del diario vivir con sonrisas falsas, con saludos falsos y con fidelidades y lealtades cuestionables, es lo que ha puesto a Antonio Rejola fuera de la cancillería. Ahí hay machismo, ahí hay envidia, ahí hay insatisfacciones que han tenido como resultado su salida de la cancillería chilena. Impresionante. Porque al final, seguramente, seguramente se volvió insostenible y eso no lo va, no lo dice en la entrevista, pero seguramente se volvió insostenible y con Memo Boric seguramente hasta hubo encontronazos porque hay toda una, sobre todo en los en los en los ministerios de relaciones exteriores el escalafón diplomático, los cargos y los puestos son de extremo celo y lo que relata Urrejola acá es que venían haciendo cambios que estaban incomodando a quienes a lo mejor tradicionalmente habían tomado esas decisiones dentro de la cancillería, dentro del ministerio de relaciones exteriores de Chile y eso provocó choques, roces y comenzó desde afuera, gente que no es necesariamente de la cancillería pero que tiene influencia comenzaron a a irsele encima y aquí está el resultado. Fuera, fuera, fuera. ¿Qué van a hacer los zapos? Vamos a ver qué pasa con Antonio Urrejola que ha sonado su nombre como posible candidato. Escuchen bien esto, no sé si con estas declaraciones podría dar por terminado este rumor que ha sonado en los correos diplomáticos de diferentes organismos y particularmente de la OEA que ella podría ser propuesta para ser secretaria general de la OEA. ¿Por qué? Caragüenza lógicamente porque fíjense los azules y blancos nos ha quedado viendo y los sandinistas de la dictadura lo ven como un traidor. Fíjense cómo está Almagro complicado en ese sentido. Entonces Urrejola se ha se ha perfilado y eso sí en ese término sí está bien utilizado el término o el verbo perfilado porque ella es se ha perfilado tiene un perfil y su currículo le ayuda para eso pero no es como se perfiló un auto un camión eso es una estupidez pobres los que escriben eso pero el verbo perfilar para hablar de una persona sí es bien adecuado y es correctamente adecuado y hablando de Almagro ay 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 la AP Associated Press donde yo trabajé ¿por cuánto tiempo voy a decir como corresponsal desde el 2012 hasta el 2021 no había años ¿no? ¿sí fue? no 2012 2021 2018 hasta el 2018 el 20 decía que fue el 21 sí 2012 2018 6 años esta agencia AP tiene una nota que fue publicada hace unos minutos atrás que dice lo siguiente congresistas de Estados Unidos piden investigar más a Luis Almagro un grupo de congresistas estadounidenses aseguró el miércoles que existen fuertes sospechas de que el secretario general de la OEA habría incurrido en irregularidades en el ejercicio de sus funciones y exhortó a Estados Unidos a que impulse de manera inmediata una investigación exhaustiva el pedido tiene lugar en momentos que el liderazgo de la OEA está bajo un profundo escrutinio y el organismo se apresta a recibir un informe de otra investigación externa que busca determinar si Luis Almagro violó el código de conducta ética al mantener una relación íntima con una empleada subalterna de Associated Press fue el primer medio en reportar tal cosa los ocho legisladores demócratas hicieron el pedido de investigar a Almagro en una carta de dos páginas enviada al secretario de Estado Anthony Blinken y al embajador estadounidense entre la OEA Francisco Mora a la que AP tuvo acceso enumeraron escuchen bien esto esto es bien serio las imágenes de Almagro nos dicen que este hombre está parece en el ojo del huracán enumeraron una serie de acusaciones públicas muy creíbles entre comillas sobre actos ilícitos mucho más atroces y perjudiciales que el romance que ya han sido denunciados y que sin embargo no fueron investigados aseguraron que de confirmarse podrían ser motivo para sancionar o destituir a Almagro entre las acusaciones enumeradas en la carta aparecen presuntos pactos irregulares con un expresidente de Honduras señalamientos sin sustento sobre un supuesto fraude electoral en Bolivia y el despido de funcionarios del sistema interamericano es imperativo que la administración apoya inmediatamente las investigaciones sobre estas acusaciones adicionales expresaron los congresistas cada una de las supuestas irregularidades citadas es extremadamente preocupante y podría por sí sola constituir motivo suficiente para sancionar al señor Almagro y destituirlo de su cargo dijeron entre los firmantes están los legisladores Henry Hamm Johnson de Georgia Susan Wild de Pennsylvania Corey Butch de Missouri Jan Omar de Minnesota Jan Chau Chaukowski de Illinois Ayana Presley de Massachusetts Rachida Tave de Michigan y Eleanor House del Distrito de Columbia No está claro si invitaron a sus colegas republicanos a firmar la misiva y tampoco si consiguieron su apoyo o si solo fue una iniciativa de los demócratas AP fue la primera en informar el año pasado que la OEA estaba investigando el romance entre Almagro y una subalterna hasta ese momento un secreto a voces dentro de la organización integrada por 34 países del hemisferio el mes pasado AP reportó también que el secretario general realizó 34 viajes de trabajo con esa mujer al menos 20 años menor que él está fea la cosa para Almagro fea 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 sí señor para cerrar los comentarios ir a la entrevista con Byron Estrada el expresidente de los Estados Unidos Donald Trump ayer en Mara Lagos después de entregarse a las autoridades estatales de Nueva York y declararse inocente de los 34 cargos por felonía que han presentado en su contra dijo que nunca pensó que algo así podría suceder en los Estados Unidos esta acusación que salió es ridícula dijo Trump y agregó todo el mundo dijo que no es realmente una acusación no hay nada aquí no tienen caso contra mí abundó Trump antes de llamar al fiscal un criminal por ser según él o por según él filtrar ilegalmente cantidades masivas de información del gran jurado que instruyó inicialmente el caso veamos como reportó la voz de América la conferencia de Trump ayer acá en Mara Lago en la Florida con un discurso esperado por sus seguidores en Florida el expresidente Donald Trump cuestionó la investigación por la cual está acusado de 34 cargos ante una corte neoyorquina nuestro sistema de justicia se ha vuelto anárquico lo están usando ahora además de todo lo demás para ganar elecciones analistas consultados por Voz de América afirman que este discurso desde Mara Lago puede ser la advertencia de una campaña política muy controversial durante los próximos dos años creo que es un arma de doble filo sus seguidores seguirán siendo sus seguidores no importa que acuérdate que él dijo que él podría bajar por la quinta avenida metrallando gente y sus seguidores continúan con él él tiene la razón él entiende su público estas personas continúan con él el escándalo de Trump por el caso Stormy Daniels lo ha colocado en la primera plana de titulares estadounidenses acaparando la atención de simpatizantes y detractores lógicamente la imagen del presidente se daña con estas cosas lo está relacionando con una mujer era un hombre casado muchas cosas que se pueden decir pero creo que Trump le ha sacado más beneficios a eso que lo que lo ha perjudicado en política es así se ganan cosas por un lugar se pierden por otra ambos analistas coinciden en que Trump busca presentarse ante la opinión pública como víctima ante una investigación que él describe como injustificada José Pernalete Voz de América Miami el fiscal que está a cargo de de la investigación el fiscal del distrito de Manhattan Alvin Bragg dijo esto al hablar de la situación que está atravesando el expresidente de los Estados Unidos y afirmar que de ninguna manera puede estar alguien por encima de la ley acá en Estados Unidos voy a leer encima de los subtítulos para que ustedes los que están viéndonos por teléfono en este momento o en un monitoreo no pueden leer la traducción voy a leer lo que dice para que lo puedan comprender todo póngalo por favor se realizaron 34 declaraciones falsas para encubrir otros delitos estos son crímenes en el estado de Nueva York sin importar quien sea no podemos y no normalizaremos conductas delictivas graves el acusado hizo repetidamente declaraciones falsas en los registros de negocios de Nueva York también hizo que otros hicieran declaraciones falsas el acusado afirmó que le estaba pagando a Michael los servicios legales prestados en 2017 esto simplemente no era cierto es parte de las afirmaciones que hacía el fiscal ayer después que el expresidente de los Estados Unidos Donald Trump se presentó en en esa corte en Nueva York para enfrentar por primera vez un juicio que como les decía es por felonía es de un delito menor en relación al caso del Capitolio asalto al Capitolio en relación a los papeles que se llevó para Maralago en relación al tema de los impuestos el caso el caso del pago de 130 mil dólares a la actriz porno es quizás el el chiquito de los casos monstruosos que hay porque los otros si son y este caso imagínense que la audiencia va a ser hasta en diciembre qué va a pasar de aquí a diciembre yo creo que Trump está más cómodo que nunca en el sentido de que le están haciendo una publicidad con esa acusación extraordinaria lo están victimizando no estoy diciendo que sea inocente o que sea culpable pero estoy diciendo que la publicidad para él es correcta además Trump por su manera de ser es un tren sin freno y nadie lo para está en disposición de volver a la Casa Blanca si esto le ayuda o no se va a ver más adelante pero para mí en este momento las encuestas ustedes pueden hacer cualquiera y ahorita seguramente subió en popularidad de una manera impresionante pero es lo que está pasando alrededor de este asunto del expresidente de los Estados Unidos no es la primera vez que hay un escándalo con presidentes y expresidentes veamos en este reportaje de la voz de América los otros mandatarios estadounidenses que se han visto contra la cuerda uno tuvo que renunciar al poder y el otro casi 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 también estuvo en la cuerda floja Trump no es presidente en este momento pero es el primer expresidente al que llevan al banquillo los acusados en un asunto histórico aquí en los Estados Unidos veamos este reporte de la voz de América desde espionaje y robos de documentos hasta escándalos sexuales la reciente historia política ha salpicado varios exmandatarios estadounidenses en 1972 Richard Nixon fue investigado por actividad ilegal y abuso de poder y ante una inminente destitución sin precedentes el republicano decidió renunciar a la Casa Blanca según Daniel Garza analista político conservador debido a las fuerzas de las evidencias certeramente hubo una investigación bipartidista existía suficiente sospecha o causa para llamar a cuentas o llamar una audiencia en frente de comités del Congreso en 1998 Estados Unidos fue sacudido de nuevo esta vez por un escándalo sexual Bill Clinton de 49 años había mantenido relaciones sexuales con una becaria de 22 Monica Lewinsky y aunque el demócrata negó los hechos las pruebas lo hicieron retractarse la prensa mundial cubrió el escándalo extramarital de Clinton y la investigación impulsada por el partido republicano que finalmente lo absolvió de todos los cargos para el politólogo Giovanni Vicente Romero la percepción del público sobre estos eventos puede ir cambiando los tiempos cambian los escándalos también y la percepción sobre todo del público en materia de opinión pública cambia por lo tanto las normas culturales y lo que en aquellos momentos fue celebrado hoy en día puede que sea condenado que sea deplorable finalmente en el 2023 los cargos criminales imputados por el estado de Nueva York al expresidente Donald Trump pese a tener investigaciones federales por posesión de documentos clasificados y su reacción al congreso demuestra que la soga se rompe por el lado más débil un hecho que Laura Rodríguez experta en asuntos de gobierno cataloga como un testamento para los futuros mandatarios un testamento a la democracia de los Estados Unidos si él cometió un crimen hay que tratarlo como cualquier otra persona investigaciones juicios políticos y ahora imputación de crímenes varios de los mayores escándalos que hacen parte del legado político presidencial de Estados Unidos Diva Lisette Cash Voz de América Washington Trump ha ganado en popularidad Trump ha ganado seguidores Trump es titular en Estados Unidos es titular en todo el mundo por esta acusación y ha recogido fondos para defenderse y para su campaña electoral más de 7 millones de dólares desde el jueves pasado es una semana una cosa impresionante y es por eso digo la publicidad aunque es sobre un juicio en el que le están señalando de utilizar dinero de la campaña para pagarle a Stormy Daniels que es la estrella porno que detonó la imputación en contra del expresidente de los Estados Unidos él está en este momento en boga y apuesten ustedes dos contra uno que si en este momento se hacen las elecciones Trump podría ser el ganador fácilmente Ron DeSantis no se sabe todavía aunque se mira que aspira y se dice que va a anunciar que va le preguntan 10 mil veces y te dice que él sigue pensando en ser gobernador pero las encuestas lo mencionan como el segundo después de Trump y va a estar difícil va a estar reñido el asunto pero así como Trump ha subido en popularidad y en plata por la recaudación los videos de Stormy Daniels doña Daíkel están disparados también porque todo el mundo quiere ver quien es esta mujer que se puso no no es que que se puso en la picota verdad no la verdad es que eso no es el punto sino que la gente cuando escucha Stormy Daniels que es el nombre de la de la actriz porno o el nombre que utiliza por lo menos para para el público entonces inmediatamente la gente dice quien es y que hacía entonces todos sus videos no necesariamente los sexuales todos los videos en los que tiene que ver ella están disparados porque así somos los seres humanos queremos enterarnos de quien es la persona porque hace unos días Stormy Daniels era nadie la conocían nada más los que ven sus películas son manáticos de ella desde siempre pero desde que se puso al ojo público al indicar que recibió un pago de 130 mil dólares por guardar silencio de parte de del entonces mano derecha de Donald Trump entonces ahora la gente quiere saber quien es ella también disparados los números en su video increíble increíble antes de ir a la pausa la familia multiservice de North Miami ya volvimos ya volvimos de la pausa ya vamos con la entrevista ¿no? si me levanté sirve mi café doña Díquel antes de entrar con la entrevista antes de entrar con el antes de entrar con la entrevista Bayron que nos está esperando ya bueno la familia multiservice de North Miami está esperando que usted haga sus taxes con ellos una firma profesional de primera categoría con una trayectoria intachable acá en los Estados Unidos y es por eso si usted está pensando en sus taxes si quiere hacerlo rápido desde cualquier lugar de los Estados Unidos embarque los teléfonos que tiene en pantalla y diga que escuchó este anuncio el café con voz para que lo traten como usted lo merece sus taxes van a estar bien presentados y usted puede ser hay uno más que lo inscriban verdad o lo registren para la el sorteo de la camioneta de la camioneta Chevrolet Silverado que se va a estar rifando el próximo 20 de abril y por cada referido que usted haga a la familia multiservice de North Miami para que la gente haga sus taxes con ellos recibirá 50 dólares en la familia multiservice de North Miami encuentra usted múltiples respuestas para múltiples problemas en un solo lugar bajo un mismo techo vaya donde ellos y siéntase lo mejor servido posible hágase Patreon www.patreon.com pleca café con voz cada vez que una persona se suma a los Patreon como el amigo que acaba de hacerlo hace unos minutos atrás rompe con nosotros el muro de la censura y nos ayuda a superar el apagón informativo es esta manera en la que enfrentamos a la dictadura que ha pretendido que nadie en Nicaragua se entere de las tropelías que hacen que mal por ellos que bien por nosotros no pueden no pueden callarnos ni van a poder callarnos es Leyus es el nuevo Patreon saludamos a Leyus pues que es el nuevo Patreon o la nueva Patreon que se suma ElYus así es ElYus ahora ya ok ElYust bueno algo así la idea es esa el justiciero será de alguna manera la justiciera bueno saludamos al nuevo Patreon y le pedimos disculpas porque yo no estoy viendo como se escribe el nombre el seudónimo pero le agradecemos que nos acompañe en esta lucha por la por romper la censura que la dictadura ha pretendido imponer en nuestra querida y sufrida Nicaragua pausa comercial y regresamos con Bayron Estrada nuestro invitado de hoy con quien hablaremos sobre abril en esta jornada que para nosotros comenzó desde el lunes y termina mientras el mes más hermoso para los nicaragüenses que queremos un cambio esté en en vigencia durante todos estos días pausa y ya regresamos nicaragüense el destierro o exilio no es renunciar a los derechos humanos y su reclamo no tiene fronteras es un derecho universal tienes derecho a la vida a la educación a la libertad de religión a la libertad de conciencia libertad de pensamiento libertad de opinión y expresión nicaragüense cada país tiene sus normas y leyes y mientras las respetes sin importar tu condición migratoria y por el simple hecho de ser persona gozas de derechos humanos que nadie debe ignorar hola amigo quieres estar informado suscríbete al canal de café con voz nicaragua y toca la campanita denle like a todos sus programas y recuerden que no hay mañana sin café las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos cada día es diferente si puedo escuchar tu voz pero no puede faltar ese ingrediente porque es rico porque es rico probarlo junto a vos un buen café es café con vos es café con vos es café con vos es café con vos la noche y y